Hola a todos como están soy Mr. Wolf Sergio y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 el día de hoy vamos a hablar de una información muy importante con respecto al DLC 3 de Dragon Ball Xenoverse 2 así que pongan mucha atención al vídeo y ya saben apoyar con me gusta porque les traigo esta información y comencemos, comenzamos con lo que ya conocemos, 3 nuevos personajes Zamasu, Bojack y Black Goku Rose Like por Black Goku Rose que se ve tremendamente bien no sé no me gusta tanto la iluminación que tiene así como que muy rosa el personaje pero pues ni modo así debe de ser Black Goku Rose rosita como rosita fresita Sergio o qué no lo sé pero el punto es que no me parece tan mal una vez visto las fotos que seguramente estarán viendo en este vídeo no me parece tan mal el personaje tiene el ataque bueno Goku Black el ataque más poderoso es el que utiliza contra Goku que le salen un montón de pues que lo atraviesa con un montón de de rayitos y luego le salen así por todo el cuerpo no sé cómo decirlo seguro estarán viendo la imagen ahí otra cosa es que vienen también tres nuevas misiones secundarias ¿qué? ¿tres nuevas misiones secundarias y ya? es que así lo dice aquí tres Parallel Quest no son misiones primarias esas que tienen historia no viene la historia de Bojack no viene pues no viene ni siquiera pues no lo sé amigos me parecen muy poquitas misiones pero supongo que una será de Bojack y las otras dos serán de Zamasu y de Black Goku no creo que nos vayan a dar no lo sé pero no creo que nos vayan a dar el traje de Goku Black que sería el mejor traje del mundo pero no a la mejor y en el Xenoverse 3 sale pero bueno continuemos y tenemos cinco nuevas skills cinco nuevas skills sí amigos cinco nuevas técnicas las cuales pues ahorita les diré cómo se pueden aprender estas cinco nuevas técnicas poderosas posiblemente no lo sabemos hay que esperar a que nos diga qué tan poderosas van a ser estas técnicas pero son tres no cinco nuevas técnicas cuatro nuevos atuendos los cuales no sabemos ni tenemos idea de cuáles pueden ser me imagino que uno puede ser el traje de Bojack ya que nos dieron todos los de la saga de Bojack menos el de Bojack me imagino que ese va a ser o creo que ya está creo que ya está el de Bojack ignórenme dejen busco a ver si ya está el traje de Bojack de Milagro podría ser el Milagrito recuerdan a Milagritos ese que derrotó a Goku puede ser que Milagritos vuelva y nos dé el traje de Goku Black puede ser o de Zamasu oye el traje de Zamasu también está muy bonito muy sabrosongo Kotlis Kotlis como como se escribe ropa en inglés no se escribir ropa en inglés creo que la de Bojack no está disponible según yo no pero bueno puede ser que sea la de Bojack si acaso no está disponible o puede que sea la de pues la de Milagritos porque la de Black Goku lo dudo pero bueno hay que esperar a ver a ver qué pasa tenemos cinco nuevas super almas las cuales me imagino que van a ser las de Black Goku Super Saiyajin Rose las de Zamasu la de Bojack y las otras dos pues quién sabe quiénes sean a ver qué nos dan en las otras cinco super almas bueno las otras dos super almas que restan dos nuevos emoticones bueno aquí con estos dos nuevos emoticones yo me imagino que esto no va a ser del DLC de pago entonces los personajes sí pero aquí viene mezclado algunas cosas del DLC gratuito quiero pensarlo no lo sé vienen mezcladas algunas cosas aquí no creo que todo esto sea lo de pago a lo mejor ya luego agregan más cosas esto es lo que venía de ese póster en japonés que les traje el otro día y un nuevo maestro el cual es Bojack Bojack parece ser que es muy muy buen atacante porque tiene técnicas que se ven interesantes pero habría que ver habría que ver qué tan interesante se ven estas técnicas ¿por qué? porque sí porque yo lo digo pueden ser técnicas que sean realmente útiles o pueden ser basuras con patas sí amigos hay la posibilidad de que sean basuras con patas no descarten eso nunca pasa muy seguido que vemos que agregan técnicas y que nunca las utilizamos porque a la hora de utilizarlas incluso fuera de línea van mal muchas de esas técnicas como la de champa que es una caca basura ojalá no venga esa técnica creo que sí va a venir ah no creo que ya estaba incluida así que olviden eso que acabo de decir no 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 pero la de la de ¿cómo se llama? la de champa es horrenda esperemos que en esta no incluyan técnicas basura como esa la de champa y pues esperemos que las de Bojack sean muy poderosas de momento es todo con respecto a esa información ahora hablemos de lo que se sabe de los personajes nuevos y las técnicas que seguramente estarán viendo algunas imágenes por aquí o ya las vieron en alguna parte del video las técnicas son todas verdes ya sabemos que el ki de Bojack es verde porque el chavo es verde entonces bueno es azul pero se convierte en verde ustedes saben cómo es Bojack es un poco raro no es verde desde el principio bueno para mí me parece un poco azul pero bueno el punto es que los ataques definitivos en cuanto al de Black se ve interesante se ve que no se va a poder esquivar fácilmente me refiero a que me imagino no quiero pensar yo que va a ser muy útil en el online me da la impresión de que sí me da la impresión de que va a ser muy útil en el online la técnica especial de Black la técnica de cómo se llama este Zamasu también se ve que no se puede esquivar de una manera sencilla dentro del online y mucho menos fuera de línea entonces también se ve interesante el personaje en cuanto a la técnica de Bojack se ve buena esta parece ser la definitiva se ve atractiva visualmente y se ve que no va a fallar tan fácilmente ya que es grande es como una especie de bola verde grande que parece que no va a fallar tan fácilmente sobre todo si le rompes la guardia a tu enemigo tenemos acá una especie de campo de fuerza una especie de ataque al revés y una especie de bolas que capturan a otros creo que la de las bolas no va a ser como que muy útil siento que no pero hay que esperar también podemos ver que Zamasu tira así como una especie de rayo a lo freezer puede ser que sea una técnica importante no agradable de momento es todo con respecto a eso ahora hablemos de algo que posiblemente va a pasar con Black Goku y es que se ha especulado mucho que Black Goku pues mira me gusta mucho como se le ve el cabello en este punto a Black estoy viendo una foto y me gusta como se le ve el cabello o sea se ve bien se ve bien la lanza se ve muy bien hecha se ve que está hecho en el gameplay pero se ve muy bien hecha no sé si este sea el especial ya pero se ve muy bien esa técnica de Black bueno el punto es que se dice se está comentando mucho que Black no va a tener los mismos combos que Goku o sea no va a tener los mismos combos que Goku Black el que está destransformado se dice que va a ser combos diferentes ustedes que piensan por un lado está muy bien si hacen bien los combos si hacen un personaje estable y sobre todo que sea un buen personaje en el online perfecto hay personajes que se arruinan por completo en el online como Bills Bills está jodidamente mal en el online los combos infinitos nunca dan en el maldito blanco las técnicas fallan muchísimo por el maldito lag es algo horrendo estuve encontré como 6 o 7 combos infinitos rápidamente de Bills y todos se ven atrofiados por el online lento espero que no pase esto con Goku Black ya que muchos van a decir hay que importe el online el online no lo es todo bueno cuando te pasas el juego y sobre todo cuando te pasas el juego en un 100% como yo lo hice no tienes otra cosa que hacer dentro del juego más que pues el combate online entonces si te traen un personaje que cuesta dinero y no vale la pena dentro del competitivo online pues te sientes como que un poquito estafado me estoy riendo un poquito con esta esta chica Majin Buu que traía el traje de Bojack entonces si es el traje de Bojack el que vamos a ver acá también se ve bien chistosita así chaparrita no sé ahí la deben de estar viendo en alguna imagen así una chaparrita Majin Busita bueno ya sigamos con esto que si se ve bien chistoso mira que bonito como para agarrarle el cachete pero bueno ah mira hasta la peluquita va a tener hasta peluca Bojack ya ya Sergio ya 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 Sergio ya ya es que se ve tan chistoso bueno el punto es que ojalá que Black y Zamasu sean muy buenos personajes dentro del competitivo Bojack no me preocupa tanto porque no es un personaje que yo esperaba me parece como un extra bueno y puede ser que el extra sea gratis puede que Bojack sea gratis yo me imagino que puede ser gratis porque cuando mencionaron los DLC de pago mencionaron a Black y a Zamasu pero a Bojack no o sea que puede ser que sea gratis en cuanto a las tres misiones secundarias me parecen muy pocas no van a agregar modo historia entonces mínimo hubieran escatimado en misiones secundarias pero bueno los los DLC están al menos mucho mejor que los DLC del Xenoverse 1 que eran una caga esperemos que agreguen más contenido y ya les estaré mencionando aquí si agregan más nos vemos hasta luego cuídense y disfruten del DLC que la fecha ya se me estaba pasando la fecha de salida de este DLC va a ser en abril no se sabe cuándo en abril pero me imagino que va a ser más o menos cuando salió el primer DLC el segundo DLC no me acuerdo qué día salió el DLC así que voy a corroborarlo el DLC 2 salió el vamos a ver dónde está el DLC 2 dónde dónde empieza por aquí ok el DLC 2 aquí debe de estar no hay el DLC 2 dónde carajo está como el 1 de marzo por ahí el 20 tantos no no me acuerdo no me acuerdo cuándo salió el DLC 2 salió para los últimos días de febrero creo para los últimos días de febrero entonces posiblemente sea para los últimos días de abril nos vemos hasta luego cuídense y bye no me acuerdo